¿Qué es la intervención artística sensorial? ¿Qué es la intervención artística sensorial? ¿Qué es la intervención artística sensorial? Clac, 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 clac. Normalmente, sobre el silencio propio de los concentrados jugadores de golf, únicamente resonan los hierros al impactar con las bolas antes de mandarlas de excursión hacia sus correspondientes hoyos. Porque, como dicen los entendidos, al golf se juega en silencio. Clac, clac, clac. El hierro golpea en la capa dura de la bola. Hierro contra resina ionomérica. Ionomérica, que es el material con el que se hacen los frascos de perfume, esos que parecen de cristal. Hasta el siglo XVII las bolas eran de madera, pero se introdujo un modelo con una carcasa de cuero rellena de plumas de oca o pollo. Se conseguían tantas plumas como para rellenar un sombrero de copa. Se calentaba todo y se mojaba y así se construía la bola. Cuando se enfriaba y se secaba, el cuero se contraía, las plumas se expandían y la bola quedaba compacta. Esta bola tenía una capacidad de vuelo superior al fin y al cabo llevaba un ave dentro. Además, no eran perfectamente redondas, por lo que su vuelo era irregular. Cuando se usaba en situaciones húmedas, era común que se pudrieran las cuerdas, la bola se abriera y las plumas blancas asomaran o cayeran sobre el verde Princes 77 Bermuda. La casa de campo tiene estas cosas. Vas buscando trincheras y acabas encontrando gente en bolas. O al revés, vas buscando las zonas de cruising y acabas surfeando las líneas de trincheras. Ayer, mientras caminábamos por la casa de campo junto a Javi Marquerie, entre trincheras, pájaros y rastros de metralla, allí en medio de las encinas y a nuestro frente había una valla, había una carretera, la M500. Había otra valla y entonces frente a nosotros un campo de golf. El campo de golf Villa de Madrid. Y claro, me parecía tan bonito tener frente a mí, a tan solo 20 metros, un campo de golf tan verde, superadas las encinas y la carretera, y no saber si aquel era el frente del bando republicano o del nacional. Y entonces la hierba, toda ella olorosa, que tengo al otro lado de la carretera de Castilla, pienso que es, como diría Walt Whitman, la cabellera suelta y hermosa de las tumbas. En el campo de golf del tercer depósito del canal de Isabel II, en pleno Chamberí, y tras 15 años de su polémica creación y defensa en contra de los intereses del barrio, se ha roto el silencio y se ha roto el campo. Se han llevado la hierba y todo lo demás. La Princess 77 y el pasillo principal con la máquina de Coca-Cola, pues las máquinas para la satisfacción vecinal han entrado. Clac, clac, clac. Aquí tengo un frasquito de olor, por si queréis probarlo. Yo pido un aplauso para Bosque Real, que... A los que les habíamos pedido una cosa muy difícil, han hecho un ejercicio de malabarismo, tratando un poco de intervenir olfativamente en estos espacios del encuentro, acompañado también de una dramaturgia hecha exprofeso. Nos parecía un reto siempre contarlo inmaterial o intangible, a veces muy difícil, en el programa del encuentro, y nos parecía que lo único que quedaba afuera era esto precisamente, lo olfativo. Y fue el encargo específico que le hicimos a ellos, y bueno, en eso estamos también trabajando. Y este es un resumen de uno de los olores, de las fragancias que pudimos oler ayer, y ahora también, ¿no? Claro. Sin más, vamos a dar comienzo a este panel. La verdad que hoy hacemos una excepción, ¿no? Porque la gente que trabaja con nosotros en el comité asesorado académico, como ha sido el caso directo de Maral, pues no los invitamos a intervir directamente, sino que los invitamos a coordinar o moderar alguna mesa, y de hecho casi ni se decidió en las reuniones. Yo me di cuenta que, jo, nos faltaban los cómos, ¿no? Los cómo programar, ¿no? Cómo programar el espacio público de forma muy concreta. Hemos tenido la experiencia de CITEMOR, pero teníamos una persona muy cercana que lo podía contar. Yo también le preguntaba a ella, oye, Maral, ¿contáis cómo lo hacéis, no? El trabajo multidisciplinar, de investigación, de producción, etc. Y dice, pues no, Benito, no lo contamos. Y me pareció una ocasión perfecta, Máximo teniendo en cuenta que Maral acababa su colaboración con la Aventa de Madrid, me pareció una ocasión perfecta para poder compartir con todos vosotros cómo han hecho ellos este trabajo de programación en diálogo con el contexto, con el lugar y con las personas que trabajaban allí. Es una dimensión, insisto, multidisciplinar. Tenemos a Junta Maral, a Uriel Fogué, del estudio ELI de Arquitectura, que se ha encargado del trabajo de cartografía, mapeado, investigación especial. Y no sé si está por aquí también Adolfo Estalella, que ha trabajado la parte más ligada a la antropología, a las personas, a las comunidades, pero seguro que en algún momento se incorpora también a este diálogo. Y yo sin más les voy a dar la palabra a ellos. Tampoco me gusta detenerme en las biografías, porque las tenéis en el propio programa de mano. Y sin más, Maral, Uriel, todo vuestro. Bueno, primero, gracias Benito, que sabes que lo hemos pasado muy bien este año organizando estas jornadas. Y también gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre el festival, porque es verdad que es la primera vez que nos encontramos en esta situación y todavía un poco más que hace solo un mes que sabemos que no vamos a seguir haciendo el festival. Entonces, es un poco emotivo también, un poco más intenso. Bueno, antes de empezar, veo entre el público a conocidos y a desconocidos, como pasa normalmente cuando te sientas en un patio de butacas. Y me gustaría mucho que los que estáis en el público y que hayáis disfrutado de Veranos de la Villa o hayáis formado parte de él, que os sintáis convocados e implicados a intervenir en cualquier momento, a dar vuestras opiniones o a contar vuestras experiencias y que podamos contar de una manera más completa lo que es haber hecho este proyecto durante cuatro años. A ver, no me lo he preparado, pero puedo hacerlo muy bien, llevo cuatro años haciéndolo. Voy a empezar porque veo a Santi delante de mí, a Santiago Eraso, y os cuento cómo arranca el proyecto. A mí en el ayuntamiento me invitaron primero a hacer la cabalgata de Reyes y la Navidad 2015-2016. Creo que recordáis que fue bastante polémica y los trajes no les gustaron a todo el mundo. Y esa experiencia sirvió de mucho como para entender el contexto en el que nos encontrábamos. Yo llevo veinte años trabajando en la gestión y en la dirección de proyectos y me di cuenta de que para poder llegar al mayor número de gente posible, pues cuando Santi me hizo la invitación a hacer Veranos de la Villa, entendí que tenía que plantear cómo hacer este proyecto de la misma manera transgresora y arriesgada y divertida e ilusionante, que yo creo que son cosas que para nosotros fueron muy importantes, ¿verdad, María? María Jerez, que hizo conmigo también la cabalgata, bueno, Uriel también, bueno, hay más gente aquí. Y entonces Santiago me propuso hacer Veranos de la Villa y me dio dos términos con los que trabajar, que era descentralización y movilidad. Y ahí me soltó y me dijo, ala, tira. Entonces, esos dos conceptos fueron los primeros conceptos que nos ayudaron a plantear el proyecto. Es verdad que era marzo del 2016 y presentábamos el festival en junio de 2016, así que armamos la estructura de Veranos de la Villa en dos meses y medio, más o menos. Y corriendo, sí que es verdad que contaros que todos los años hemos hecho el festival en una media de unos seis meses, que es muy poco tiempo para hacer un festival de esta envergadura, pero que creo que es muy importante que entendáis que todo el equipo que ha creado y ha generado el proyecto, primero, en su gran porcentaje, son autónomos, todos somos autónomos, todos hemos sido autónomos. Y eso nos ha permitido, de alguna manera, hacer una convocatoria muy grande de equipo que nos ayudase a armar el proyecto desde muchísimas direcciones. O sea, que es un proyecto súper multidireccional. Entonces, deciros que este proyecto que hemos hecho desde 2016 y 2019 se ha basado en hacer el proyecto de centralización, en el que pensábamos que podíamos llegar a cinco o seis distritos, pero gracias al trabajo de los ELI nos dimos cuenta de que podíamos llegar a los 21 distritos. Y ahí es donde descubrimos que realmente teníamos el muro perfecto político para poder ser arriesgados. Si contábamos que nuestro claim de festival era que Veranos de la Villa cambiaba su estrategia y llegaba a los 21 distritos de la ciudad, sabíamos que detrás de ese muro, detrás de esos trajes, podíamos hacer muchas más cosas que no pusiesen en duda la autenticidad y el valor del proyecto. Entonces, para empezar, es un proyecto de ciudad, es un proyecto de política cultural, no es un proyecto de programación como venía siendo Veranos de la Villa. Veranos de la Villa es un proyecto que surge en el año más o menos 84, no sé si en el 83-84, hay dudas. No hemos conseguido encontrar en los archivos nada sobre el festival, es bastante alucinante, pero es así. Y fue Enrique Tierno Galván el que arrancó el proyecto, haciendo un festival de verano para la ciudad de Madrid, porque no lo he dicho para los que no seáis de Madrid, Veranos de la Villa, es el festival de verano del Ayuntamiento de Madrid y dura dos meses y pico, son diez semanas de programación. Y Tierno Galván lo creó como para dar una oferta cultural a los que se quedaban en Madrid en verano. En esa época vino Nina Simone, Michael Jackson, los Smiths, increíble, la programación es increíble. Nosotros no teníamos ni por asomo los medios como para poder traer a esos grandes nombres y tampoco queríamos. O sea, la idea de descentralización no era solo descentralización por hacer cultura a los 21 distritos, sino que la descentralización también se pensaba desde una perspectiva más 360 y era cómo convocar al mayor número de gente posible a formar parte de este proyecto y cómo toda esa gente nos podía ayudar a hacer un relato de lo que podía ser la cultura en una ciudad como Madrid. Entonces, la movilidad hacía que la gente descubriese... O sea, la idea de movilidad también venía desde cómo hacer que la gente se desplazase por la ciudad, que era una de las cosas que todo el mundo ponía en duda. ¿Cómo vais a conseguir que la gente vaya a lugares a los que nunca ha ido? Y realmente hemos usado unos cuantos trucos y creo que ha funcionado muy bien y de los primeros años programando cosas que eran más reconocibles, la gente empezó a reconocer la programación, empezó a reconocer el plan y de repente empezó a darse cuenta de que Veranos de la Villa no era solo ir a ver un evento, una actividad o un artista o un concierto o lo que fuese, sino que era charla tarde o charla tarde-noche, como de me cojo el metro, me voy a entrar, me voy con mis amigos o cojo una bici, y voy dando un paseo, me voy a un sitio que no conozco, descubro los bares de alrededor, me llevo el picnic, voy con mi familia, juego antes en el parque o me quedo debajo de los olivos de este lugar y luego disfruto de la actividad y luego sigo. O sea, que además ya sabéis que, o los que no sabéis, Madrid en verano es una ciudad bastante divertida, aunque no tengamos playa, pero nos lo pasamos bastante bien. La transversalidad, que es otro de los conceptos fundamentales del festival, que creo que está muy vinculado a esa idea de centralización, creo que es de los primeros proyectos, por eso digo que es un proyecto de política cultural, porque lo que hacemos es nos sentamos a dialogar, incluir y a responsabilizar y corresponsabilizar al mayor número posible de agentes. Con agentes hablo de áreas de gobierno, nos hemos sentado con movilidad, con medio ambiente, con infraestructuras, con educación, o sea, nos hemos intentado sentar y luego lo más importante de todo, nos hemos sentado con los 21 distritos a hablar sobre el proyecto y a convencerles de que formasen parte del proyecto. Pero también contaros que cuando arrancamos ni el ayuntamiento sabía lo que estábamos haciendo, ni nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo y hasta dónde podíamos llegar. Entonces, era como Biblia debajo del brazo y ir a convencer a gente de algo que todavía no sabíamos que queríamos hacer, pero fuimos consiguiendo que las diferentes capas de la ciudad se fuesen implicando en el proyecto. No estoy dando al botón sin chin ni nada, que es Veranos de la Villa, ya lo estoy contando. Y antes de seguir con la accesibilidad, que luego lo retomo, porque me da pena, se me ha olvidado, pero no se ve muy bien, bueno, yo no lo veo aquí muy bien, pero está directamente bajado de la web del Museo del Prado, ¿verdad, Uriel? Este es el cuadro que inspira a Veranos de la Villa. Es verdad que con todo este jaleo, imaginaros con la velocidad que tienes que trabajar y sobre todo sin conocer el dispositivo de la escala que significa trabajar para la ciudad. Has trabajado en otros contextos, pero nunca a esta escala. Entonces, en una noche de estas que no duermes de dos meses sin dormir porque no puedes dormir, en un sueño aparece el cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, y de repente me doy cuenta de que el jardín representa el tríptico, representa, se supone que el futuro, el pasado y en el centro el presente de lo que para mí es Madrid, como ese jardín caótico, loco, divertido y horrible, mezclado, en el que se supone que vamos en una dirección que es bastante aburrida, por lo que parece, como una pareja, un hombre, una mujer, en el que todo está súper armonizado y súper perfecto y que viene de un lugar en el que hay un montón de contaminación y de cosas horrorosas que le pasan a las personas que están ahí. Entonces, este plano, porque para mí este cuadro es un plano en el que la escala la definen los tamaños de las personas, pero la acción la determinan las relaciones, era un principio precioso para pensar qué podía ser Veranos de la Villa. Entonces, bueno, este es aquí, vuelvo a otro lugar. Y en la cuarta cosa que quería contaros también como de concepto fundamental, que es el tema de la accesibilidad, Veranos de la Villa era un festival de programación lista, como me traigo a Pepito y a Juanito y al otro y al de más allá, y nosotros lo que queríamos era dar acceso a la gente, dar acceso a la cultura y dar acceso a resignificar y a imaginar qué puede ser estar juntos en la ciudad. Y entonces lo que hicimos fue, para nosotros era muy importante, no vamos a recintar porque sabéis que toda la ocupación del espacio público tiene mucho que ver con la idea de recinto, todavía y cada vez que hay una actividad cultural hay una tendencia a crear ese recinto, esa caja negra en el espacio público, y nosotros lo que intentábamos era borrar toda esa idea. Es verdad que un parque tiene su límite, que un patio de vecinos tiene límite, pero nosotros lo que queríamos era que esos límites de la propia ciudad fuesen súper evidentes y súper palpables. Entonces, todas las actividades son de acceso libre, no son gratuitas, para mí es una diferenciación importantísima, lo gratuito habla de la industria, el acceso libre habla de la cultura pública. Entonces, es una de las cosas que no hemos conseguido, nunca hemos conseguido que los periodistas no digan que es gratuito, pero espero que entre todos podamos conseguir hacer una diferenciación entre industria y cultura pública, no porque no puedan ir de la mano, sino porque se acompañan y generan más relato, o sea que es importante. Y luego esa idea como de cuanto menos ser sostenibles en el propio festival también, cuanto menos evidencia haya de infraestructura en lo que armamos, cuanto menos escenario, menos luces, menos telones, menos todo lo que nosotros reconocemos que define o nos alberga en lo cultural, o en lo escénico, o en lo musical, o en lo artístico, más vamos a entender o más vamos a dialogar y más vamos a observar qué es y cómo es un lugar en el que nos relacionamos. Bueno, esta es la imagen del festival de este año, que Cristina D'Aura es la artista que lo ha hecho, que creo que es bastante divertido y potente. Esto luego os lo cuento. Y luego, a ver, aquí ya me meto en cosas más triquis. Bueno, eso, primero lo que os he dicho, dialogar, incluir y corresponsabilizar en equipo al mayor número posible de actores municipales, áreas de gobierno y tejido ciudadano. Ahora os explico la parte del tejido ciudadano, que luego vamos. Dos, muy importante, desarrollar un proceso de mapeo y localización a partir del cual se redescubre, reutiliza y reprograma el espacio público de la ciudad, que es de la parte que va a hablar Uriel. Y tres, plantear una programación de calidad, que implica el mayor número de lenguajes actuales, potenciando la producción de obra nueva para el espacio público. Esta parte es súper importante, pero también lo vamos a ver con los casos. Y luego, en este organigrama que os enseño, que es el equipo, de alguna manera, o qué implicaciones tiene la sección azul, es el equipo artístico del festival. Lo digo para que entendáis también lo complejo que es generar y hacer de mediador entre estructuras y cómo, por ejemplo, la dirección de artística y la coordinación está en diálogo con Madrid Destino, Madrid Destino, la gerencia técnica, el responsable del proyecto, todos los técnicos, que encima tienes que convencerlos también para que hagan el proyecto, porque si no lo que hacen es, con todo el cariño del mundo, te putean. Y la otra parte, que es la parte del ayuntamiento, como alcaldía, el área de las artes, tu dirección general, pero también tienes que hablar con las otras direcciones generales para que se incluyan. Y luego tienes que hablar con los distritos, con movilidad, con medio ambiente y con la puñetera oficina de actos en la vía pública, que no sé si la conocéis, pero es como una de las pantallas que hay que pasar que decíamos, ¿cómo puede ser que la legislación de toda la ciudad esté en manos solamente de movilidad, de seguridad, de medio ambiente? O sea, realmente nosotros no somos los que decimos cómo debería de funcionar la ciudad. Entonces, tenemos que estar todo el rato dialogando con ellos para ver si les convencemos de que nos dejen usar lo que ellos están rigiendo. Entonces, todo el debate sobre uso y conservación, uso o conservación, uso o conservación del espacio público, ha sido uno de los grandísimos debates que hemos tenido con toda la administración, que es no va desligado a una cosa de la otra. Podemos hacer las dos cosas, pero nos tenéis que dejar, tenéis que confiar en que podemos usar el espacio público conservándolo. Es una cosa de educar. Otra cosa importantísima que luego no quiero que se me olvide. La ciudad es imprevisible. Dejar que sucedan las cosas por sí solas. Y la ciudad te sorprende. O sea, que no... O sea, ha sido uno de los grandes descubrimientos. Entonces, cuanto más queríamos dejar atadas las cosas, cuanto más queríamos controlar qué podía suceder, más hostias nos llevábamos. O sea, una plaga de chinches, las avispas, una grada que se cae... Ahora os contamos un poco mejor. Pero yo creo que aceptar que no tener caja negra o caja blanca y que estás trabajando con la realidad, con el entorno hace que tengas que entregarte a lo real, ¿no? Que tengas que entregarte a otra cosa, ¿no? A esta cosa que de alguna manera sale como lo intangible o a una cosa que no tiene manera de realmente acotar y que lo único que puedes hacer es entregarte y aprender de ello. Que es lo que hemos hecho, porque la verdad es que eso no lo he dicho, pero lo voy a decir ya, ha sido precioso hacer veranos del año, ha sido durísimo, pero ha sido precioso. Tener una varita mágica, un montón de gente en la que hemos podido pensar e imaginar cómo puede ser una ciudad y cómo podemos jugar y cómo podemos construir otro tipo de cosas que no nos dejan ver, porque solo usamos la calle para... Nos dicen que solo las usamos para manifestarnos y para hacer botellón, ¿no? Pues no, no, es que pueden suceder millones de cosas en la calle, pero se nos ha olvidado. Y entonces, toda esa idea fundamental de poner a los artistas a pensar en el espacio público ha sido lo que ha abierto la puerta a que mucha gente en las situaciones en las que venía como espectador y como ciudadano a veranos de la villa, de repente ha entendido que es más grande, que lo que no se ve es activar. Bueno, como veis, de todo este organigrama, ¿se me oye? Sí, de todo este organigrama, en realidad aquí estamos solo estas dos partes. Seguramente si vinieran cualquiera de los otros dos agentes darían un relato distinto de este proceso, porque ha sido un proceso que tiene mucha complejidad y yo creo que esa es parte de su riqueza. En relación a la estrategia urbana, todo esto surge de una conversación con Maral en la que está empezando a pensar cómo podría trasladar al espacio esta idea de descentralizar y de trabajar con la movilidad. Y en esa conversación se empieza a plantear una imagen del festival que para nosotros sería parecido a algo así. En lugar de pensar que el festival tuviera que tener un núcleo centrado y una serie de espacios satélites, entender que el festival podía ser un evento que no tiene centro o que tiene muchos centros, que en realidad es como funcionan las ciudades contemporáneas, que son policéntricas, y que estuviera constantemente en movimiento, distribuyendo y haciendo una especie de programación nómada en el espacio. Por supuesto que eso tiene una cierta complejidad y un sobresfuerzo en términos de producción, pero parecía que era como una apuesta interesante donde nos imaginamos como artistas, gente de producción, técnicos, ciudadanos, todos como circulando por la ciudad. Nos parecía esto muy interesante. Entonces, la estrategia se plantea siempre con una idea, bueno, con varias ideas, pero una que destacaría claramente sería la idea de encuentro, como encuentro en un sentido muy abierto. Primero, el encuentro de los ciudadanos que se encuentran en espacios desconocidos. Nosotros mismos, que hemos nacido en Madrid, hemos descubierto una ciudad que es increíble, vamos, ya sabíamos que era increíble, pero queremos decir que hemos descubierto un montón de espacios a esa propuesta de desplazarse hasta puntos que desconoces para ver programas. Pero también hay otras ideas de encuentro en los propios emplazamientos a los que desplazamos mucho know-how, que sabemos que funciona en otros contextos, como en los contextos de las artes vivas, y los probamos, los experimentamos en los espacios del espacio público para intentar generar otras fórmulas de encuentro. Y también encuentro para los artistas, que muchas veces se van a encontrar, va a dar la redundancia, con un público que no es el público típico que va a todos los circuitos del mundo de las artes escénicas o las artes vivas. Pues esta estrategia de encuentro la veíamos como en estas imágenes. Aquí veis dos de los mapas de dos de las ediciones, tenemos uno por cada edición, donde veis en la base el cronograma de los meses de julio y agosto y cada uno de los días el distrito o los distritos que se activan a lo largo de esos dos meses. Esa es un poco la idea del festival, esta especie de situación flotante a lo largo de la ciudad y que aparece y desaparece. En estos cuatro años hemos desarrollado como una metodología que, hablando un poco de veranos, del cómo de los veranos de la villa, os contamos así muy rápidamente, voy a ir un poco al grano. El proceso siempre empieza desde una investigación, tanto en la escala urbana como en la escala de los distritos, para conocer bien cuál es el estado de la cuestión, dónde estamos, qué ha pasado en esos momentos. Luego hay una interacción con una serie de agentes locales con el objetivo de detectar las singularidades específicas de cada contexto y las cosas que están pasando en cada lugar. Por supuesto, hay un trabajo de campo muy exhaustivo de todo el equipo en el que pateamos todos los espacios donde estamos y siempre intentando evaluarlos desde las posibilidades o potencialidades que tendrían cada uno de los espacios en términos de experiencia. No solamente viendo si soluciona el problema, sino qué experiencia podría proporcionar cada uno de estos espacios. El proceso de mapeado, como ha explicado Maral y que habéis visto alguno de los mapas, pero hay muchos mapas y mapas de localización de espacios, pero también mapas o hemos mapeado las otras actividades que suceden en Madrid en el mismo momento porque Verranos de la Villa es un festival largo, dura dos meses y coincide en el tiempo con otras programaciones y el objetivo del festival no es contraprogramar, sino hacer una programación alternativa y distinta y se ha tenido como una sensibilidad para intentar no entrar en competencia. Hay unas reuniones de valoración que son muy importantes de todo el equipo donde se empieza a tomar forma ya el festival, los distritos que ya están cubiertos o que están por cubrir y donde se han desarrollado unas conversaciones que son muy interesantes y donde incluso hemos tenido que pactar de alguna forma unos vocabularios, por ejemplo, ha habido debates más o menos informales acerca de la idea de patrimonio, de qué patrimonio estamos hablando, el patrimonio monumental, el patrimonio social, el patrimonio inmaterial, el patrimonio ecológico, ha habido patrimonio arquitectónico, nosotros nos interesaba mucho barriendo un poco para casa, pero también para dar a conocer como espacios contemporáneos que son muy interesantes que hay en Madrid que no son muchas veces muy conocidos. Esto se produce a la vez que se mantiene siempre una estrategia de alcance porque al final hay que tener la escala de la ciudad en la cabeza sabiendo que los distritos tienen que estar cubiertos en su totalidad y esta estrategia de alcance muchas veces es muy condicionadora del proyecto porque hay veces que quedan distritos por cubrir que obligan a buscar ciertos programas o viceversa, hay ciertos programas que todavía no tienen espacio y obligan a que no es tan inmediato, hay una cosa en la que el festival siempre tiene la unidad que condiciona la particularidad. Hay procesos de adaptación donde muchas veces se plantea a los artistas un desafío que es encontrarse con un espacio desconocido y muchos de estos artistas pensar que vienen con un rider que es infalible en una caja escénica y se les pide que ese rider se suspenda, aquí hay un trabajo de Maral pico-pala y de explicación muy claramente de cuál es la orientación del festival. Y pues por ejemplo no recuerdo el mismo el nombre pero está este premio nacional de danza que se le pide en la primera edición me parece que era que interactúa con el boulevard de Vallecas por ejemplo el eco-boulevard era Daniel Abreu exacto de repente hay una persona a la que le sacas de un espacio de control a interactuar con un espacio que es la calle hay un desafío y una generosidad por parte de los artistas pero tienen que adaptar muchas veces las piezas o los espacios los tenemos que adaptar hay un proceso de sistematización que es complicado pero donde se compila toda la información se criba se hace lo que llamamos maridajes que es el encuentro ya entre espacios y piezas ya probándolas muy en detalle a ver si funcionan se prototipan un poco las situaciones hay un proceso de documentación técnica que es muy complejo tenemos que elaborar toda una serie de fichas ahora veréis algunas que tienen que ser leídas por equipos muy distintos entonces hay que pensar digamos muy bien cómo se sintetiza la información porque lo va a leer a veces el de seguridad los de programación de producción en fin hay distintos niveles de lectura y el último punto llamaríamos el de evaluación que a mí es el que más me gusta porque nosotros tenemos la suerte que a diferencia del resto del equipo cuando empieza el festival nosotros hemos entregado el proyecto salvo alguna emergencia que surge en algún caso que tenemos que entrar en acción nosotros estamos como a los dos lados porque formamos parte del equipo artístico pero a la vez también somos espectadores y aprovechamos que vamos a los emplazamientos para hacer una evaluación y unos aprendizajes para volcarlos para el año siguiente lo divertido de esto es que aunque nos repartimos más o menos los espacios para cubrirlos todos entre todo el equipo en realidad ya al final lo que pasa como en Anos de la Villa los que conocéis sabréis es que es un festival muy divertido entonces también hay una cosa como de deseo por ir a los sitios y porque sabes que siempre te vas a encontrar con Bene o con Laura María que sea entonces hay una cosa en la que ya bueno en teoría es una visita de trabajo pero al final pues te apuntas un poco a todo mientras estás en Madrid porque es muy divertido os voy a plantear cuatro conceptos que a nosotros nos ha hecho pensar este proyecto y repensar mucho digamos en términos de estrategia urbana ideas como concretas que luego los aterrizamos en casos específicos ¿vale? el primero que es una idea que planteaba Maral y que surgió ayer en alguna de las mesas es esta idea de salir de la caja negra o descajanegrizar los procesos en el sentido de precisamente salir de estos espacios tan acotados y tan controlados y probarlos en la calle la caja negra ya sabéis que tiene un doble sentido por un lado es este concepto que se usa para los espacios escénicos en las artes vivas pero la caja negra es también este espacio que va en los aviones que son tecnologías invisibles que operan de una manera invisible también ha habido mucho de descajanegrizar en este sentido de detectar y encontrarnos y chocar con la realidad que explicaba antes Maral con las normativas las ordenanzas etcétera que de repente nos han desvelado una ciudad que era invisible de la que hablaba ayer también Adolfo que está por allí de esas regulaciones invisibles que construyen y que articulan la ciudad entonces habría esta idea como de salir de la caja negra pero luego de alguna manera aplicar todos esos conocimientos a los espacios públicos aquí también habría algo como entre descajanegrizar en este doble sentido y también cajanegrizar un poco los espacios no en el sentido de convertirlos en una caja negra pero sí de transformarlos en una especie de lugar performativo la segunda idea sería la diferencia entre replegar y desplegar que tiene mucho que ver con la funcionalidad de los espacios cuando nosotros buscábamos espacios había siempre o muchas veces los espacios públicos son espacios que están pensados como con instrucciones de uso como si la función ya estuviera asignada a los espacios por ejemplo un puente es para cruzar de un lado a otro hay una especie de instrucción que está inscrita en la propia configuración arquitectónica de los espacios lo que nos ha parecido interesante de este proyecto con eso intentamos como afinar la mirada era repensar los espacios más allá de lo que es funcionalmente previsible es decir en lugar de atender a los procesos en los que se inscriben las funciones en los espacios atender más bien en las maneras en las que podíamos desplegar otras formas de usar el espacio encontrarnos con otros espacios posibles multiplicar las posibles funciones del espacio o amplificar las formas de experiencia que se pueden tener en esos espacios y que muchas veces no son evidentes o no son tan automáticas hay una idea que hemos desarrollado estos últimos tiempos por ejemplo ahora en un proyecto que hemos realizado también con Maral un proyectito en una exposición que estaba en el Colegio de Arquitectos y que hemos llamado Urbanismo Fantasma que tiene que ver con lo que planteaba Maral al principio de hacer una intervención muy ligera pero a la vez muy radical como un fantasma que aparece y desaparece entonces ese parque que está enfrente de tu casa y a la que te asomas todas las mañanas en unas pocas horas de repente es un espacio en la que Locoplaya o Rosalía activan un concierto y en unas pocas horas desaparece esa situación de aparecer y desaparecer esa situación que le hemos llamado como espectral o fantasmática nos parece que es donde reside la valencia política realmente de este proyecto y además me acuerdo que en las primeras ediciones nosotros teníamos como diseñadores que somos teníamos como la idea de introducir diseño en los espacios pensábamos que introducir diseño añadía valor al espacio y sin embargo hemos llegado a la conclusión de que era al revés era más importante tener un buen equipo de música o la iluminación de Maxi Gilbert que poner un diseño arquitectónico muy claro y esta idea como de el poder que tiene un fantasma es la potencia de que puede volver a aparecer y pensamos que esa es la invitación que se hace a otros a los vecinos en realidad y a los ciudadanos a quizá desplegar otras maneras de usar el espacio distintas a las que nosotros hemos planteado y seguir como reactivando el espacio público esa idea de cuanto más retirada digamos o cuanto más retiro más presencia hay una especie de paradoja ahí bonita nos parecía que era como un fantasma y lo último por no extenderme también la ha sugerido Maral en este descubrimiento de ordenanzas normas leyes regulaciones equipos que le toca no sé quién no que no está escrito pero se ha ocupado toda la vida no sé qué hay una cosa en la que la manera en la que nos teníamos que enfrentar en términos de estrategia urbana a cada una de estas situaciones tenía más que ver con instalarnos en esos límites que luchar contra esos límites de una manera de confrontación es decir que ayer también salió el tema planteaba María de Urban Bar la idea del juego y me recordaba un poco a la manera en la que trabajamos en la que esas restricciones o esos límites son las reglas del juego que nos toca jugar para establecer una jugada por supuesto se puede plantear cambios a la ciudad y por supuesto hay que ponerlos en marcha a la vez pero en una estrategia que es tan rápida teníamos que jugar con unas reglas muy estrictas e intentar plantear jugadas dentro de las posibilidades que había y digamos afrontar la situación desde una mirada afirmativa en relación a las condiciones posibilitantes de manera que los límites no fueran restrictivos o limitantes sino que fueran posibilitantes bueno un poco abstracto quizás nos pasamos bajamos a tierra sí, bueno tenemos 20 minutos aproximadamente 18 tal vez nosotros no hemos acabado ¿no habéis terminado? ¿queréis 5 más y dejamos que la gente os pregunte sí, bueno tenemos todos los casos pero sí no sé pero vamos venga 5 minutos más bueno en 5 hacemos risa bueno 5 y cuando eso paramos vale a ver hemos hecho como una clasificación no de categorías artísticas sino de cosas que nos han sucedido ¿no? como por ejemplo aprender de la calle iniciativas ciudadanas que ha sido como buscar o sea empezar a observar cuáles son las prácticas naturales del espacio público o sea cómo se usa la calle o sea ya de manera natural la ciudadanía la usa para cosas entonces lo que hemos hecho es ponerlo sigue querido y entonces nada pues está por ejemplo el caso de ir en zarzuela en bicicleta o ah no que me voy cabaret flotante ya me he puesto nerviosa el cabaret flotante era una iniciativa que ya sucedía en el lago de casa de campo pero que de repente fue con lo que inauguramos nuestro primer año de veranos de la villa y llevaban como siete años haciéndolo y nosotros no lo habíamos visto nunca pero nos enteramos de que sucedía y nos parecía un planazo era una cosa que tenía que ver con el mundo del swing entonces se montaban las barcas iba todo el mundo disfrazado y tal y entonces de repente era una iniciativa muy 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 ad hoc para lo que nosotros entendíamos que era veranos de la villa y y que nos pasó que en el momento en que nosotros le dimos la potencia y le damos visibilidad y no se que de repente nos damos cuenta que la relación de la producción artística con el lugar era simplemente con el barquero pero nosotros en el momento en que entramos a ser administración de repente vemos que ponemos en peligro la actividad porque de repente la administración se da cuenta pero como que están haciendo esta gente esto aquí no no pues es que nosotros no está permitido hacer este tipo de actividad entonces de repente también nosotros mismos nos dábamos cuenta o en el caso siguiente en el del urban slackline porque es verdad que para nosotros era muy difícil usar el espacio público siendo la propia administración y pensábamos que si para nosotros es difícil pasar todas las pantallas para usarlo siendo de la casa imaginaros para una persona de la calle o sea como para un ciudadano usar o sea es como que podemos usarla pero no tenemos derecho que son dos cosas muy diferentes ¿no? es como la usamos pero no tenemos derecho a usarla entonces por ejemplo la práctica del slackline que no sé si sabéis lo que es que es una cuerda entre dos árboles entonces cuando nos pusimos a hablar con medio ambiente oye vamos a poner aquí esto y ahora vamos a hacer un aquí y nos dijeron ni de coña o sea esto ejerce una presión sobre los árboles que hace que las raíces de los árboles empiezan a perder tensión y eso hace que haya caída de árboles entonces nosotros dijimos ah vale pues les escuchas tal entonces dijimos bueno vamos a un sitio alucinante vamos a Azca que nadie se va a dar cuenta de que estamos mintiendo un poco sobre la práctica pero la vamos a visibilizar y tal entonces llegamos y decimos Azca porque encima Chambería es uno de los distritos más difíciles porque no tiene nada de espacio público y de repente que nos pasa que nos damos cuenta de que Azca no es una plaza pública sino que es de una de las empresas inmobiliarias del señor Amancio Ortega y que para conseguir usar la plaza tenemos que hacer una movida que tuvimos que ir hasta alcaldía para que nos hicieran una llamadita como de podemos usar la plaza o sea que todas esas cosas que no se ven del proyecto que creo que son muy importantes y como muy triquis seguimos que si no lo que decíamos de las producciones propias la curadoría urbana como por ejemplo hicimos con el teatro real la ópera el teatro real entonces de repente hablamos con ellos venga nos vamos a llevar a los 21 distritos vamos a retransmitir en los 21 distritos imaginaros lo que es localizar 21 lugares en los 21 distritos llegar al acuerdo con la ópera y de repente hicimos en un día en simultáneo arrancamos el festival haciendo una cosa todos juntos que era como una manera muy bonito de ejemplificar que queríamos hacer en Veranos de la Villa aquí el programa ya se vuelve como una cosa multimediada ya no es localizarlo en un espacio sino que se va a dar de manera simultánea en varios espacios a la vez lo que hay a la derecha son las fichas que hacen los ELI de cada uno de los espacios en el que aparece muchísima información o sea es cuánto público podría entrar o sea es súper precisa toda la información que nos dan en las fichas luego esa ficha es una información interna pero es muy valiosa como para hacer una primera investigación y conocimiento de cada uno de los lugares estamos ya con bueno Anto ayer visteis el karaoke para mí ayer fue muy guay que vieseis el karaoke pero el karaoke es otra cosa o sea ayer era como una cosa de colegas tomándose unas copas y viendo un karaoke pero esto en un barrio suceden cosas o sea hemos visto a gente bajar irse a su casa a cambiarse cantar canciones en inglés sin tener ni puñetera idea de inglés o sea han sucedido cosas tan bonitas entre la gente y tan imposibles de contar que esas son las más valiosas para nosotros este tipo de casos son los que realmente conseguimos desarrollar eso que para nosotros es súper importante y que es como base que es el arte de estar juntos porque Veranos de la Villa lo que ha hecho es desarrollar eso el arte de estar juntos en esta ubicación había una situación muy interesante por ejemplo una de las veces que se hizo en Tarducci donde la gente se asomaba había unas torres grandes la gente se asomaba las terrazas entonces había como muchas miradas sincronizadas es como vamos a dejarlo para el final luego al raso Laura está por aquí que es Laura no te veo Lauri di algo anda di al chimpú no algo cuenta algo gracias Mara al raso es una propuesta que desarrollamos invitadas Sara San Gregorio que no está aquí hoy y yo por el festival y que ha sido un aprendizaje tremendo porque yo lo que me gustaría decir es que yo he sido más espectadora que actora o actor en este en este festival y que para mí la experiencia como espectadora ha sido muy importante por el sentido de apropiación que Veranos de la Villa nos ha dado a muchas en la ciudad como hemos podido mirar los espacios de otra manera como esta memoria este fantasma del que hablaba Uriel está vivo continuamente porque ahora para mí los espacios es donde ocurrió donde había no sé quién o donde ocurrió y muchas cosas han sido acontecimientos y al raso fue un acontecimiento un trabajar se nos pidió trabajar con lo que había esto fue una de las premisas importantes del trabajo trabajar con lo que hay y fue y fue para nosotras un gran desafío porque en principio te dicen propon algo y es como pues a ver a ver cuántas cosas podemos hacer a ver cuántas cosas podemos poner aquí y es como no no para del carro que es con lo que hay y fue el primer desafío potente y después la escala que es otra cosa de la que han hablado ellos también una escala de público de ciudad en la que nunca habíamos trabajado entonces ha sido un aprendizaje tremendo generamos una experiencia en que convidamos a muchas familias a dormir una noche al raso en un parque público de la ciudad de Madrid y bueno yo para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida y uno de los trabajos que más ilusión me han generado y el trabajo con el equipo de veranos ha sido completamente diferente a otras relaciones que hemos podido tener institucionales en el diálogo y en la acogida y el acompañamiento de todo el proceso Seguimos Lauri Maridaje El maridaje perfecto cuando encontramos hemos encontrado la pieza perfecta pero para hacer la pieza perfecta necesitamos el espacio perfecto pero bueno en este caso es que nos encanta hay un eclipse trabajar con lo que hay es observar en realidad que pasa en la ciudad pues mirábamos pues hoy es el día de San Pancracio hoy es el día de no sé qué uy hoy hay un eclipse entonces utilizar lo que sucede o sea observar y entender que pasa es la mejor manera como de encontrar los puntos de unión entre la gente entonces un eclipse es o una lluvia estrellas o cosas así son pertenecen al imaginario de todo el mundo entonces utilizarlas para convocar son superpotencias entonces había un eclipse y entonces aquí todo lo de los curros como ¿dónde se puede ver el eclipse? En Madrid Madrid ciudad bien entonces bueno imaginaos escala no sé qué las inclinaciones no sé cuántos porque ya claro tenemos un nivel de sofisticación para entender los planos de la ciudad y las informaciones que el primer año íbamos como peces o sea como no teníamos ni idea de dónde íbamos pero este año conseguimos como el Prado Longo en Usera tiene un lago se va a ver reflejado la altura tal no sé qué tenemos tal y va a aparecer por aquí que luego el día del Ecrise yo decía no va a aparecer nunca la luna por Dios pero ¿qué pasó? primero nos encontramos como dos semanas antes casualmente fui a hacer una visita técnica y de repente me encuentro con el lago vacío parecía el parking del Carrefour entero es un lago gigantesco teníamos que haber puesto esa foto ya entonces el lago está vacío joder el lago está vacío ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer una actividad tan bonita con este parking aquí en medio entre todos ¿no? y conseguimos después de tres años trabajando con la administración y ya empezar a saber cómo se funciona en el interfaz este gigantesco que nos llenaran el lago en dos semanas aparecieron 14.000 personas 10 centímetros ¿eh? eran 10 centímetros 10 centímetros aparecieron una cosa que nunca esperábamos y lo único que hicimos fue poner eclipse total con pional o sea pional hay mucha gente que le conoce pero hay miles de personas que no está claro que la gran convocatoria era el eclipse pero de repente montamos una rave la primera rave municipal de la historia o sea era increíble ¿no? como de repente pues las señoras con los perros las sillas las tortillas los raberos ahí todos yo solo quería que se acabase o sea solo quería que se acabase eso te iba a decir que tú ese día no estabas tan contenta lo pasas fatal porque cuando digo que es imprevisible es imprevisible de verdad si realmente observas como normalmente nos dejan mirar de una manera muy pequeña el hecho de de repente observar hacia afuera de verdad es cuando tienes como que entregarte como vale o sea esto es lo que sucede ¿no? artistas acompañan el relato es como el caso de Betusta Morla que yo creo que es muy bueno es verdad que son cercanos y y una de las grandes debates era como la industria cada vez que me le llamaba para pedirles que trabajasen con nosotros me pedían cachés de 70.000 euros el caché artístico de dos meses del festival de Veranos de la Villa es de 500.000 euros o sea el presupuesto total es de dos millones de euros pero el artístico es 500.000 entonces de repente yo no voy a poder pagar ni a los planetas ni a los Betusta Morla en la vida y yo necesito también hacer mis chimpuns el concepto de chimpun no me da tiempo a contaroslo pero de repente era como un mes antes habían llenado un espacio con 40.000 personas y digo como los pongo en el programa la hemos liado entonces hicimos una cosa que se llamaba algo inesperado y hicimos una sorpresa para el público pero lo bonito fue que ellos se relacionaron con el lugar se sentaron con los vecinos es una torrearias es un espacio conseguido por los vecinos los vecinos han sido los que han conseguido que sea un parque público y los Betusta se sentaron con los vecinos como para conocer la historia e hicieron un relato de música y del lugar súper bonito y de repente tienes otra relación con el mainstream te puedes relacionar con ellos de otra manera nuevos formatos y lenguajes en el espacio público pues eso de repente en nuestro lenguaje hemos invitado gente que nos ha ayudado con Instagram como lo contamos las campañas son fundamentales es la primera vez que va una campaña de comunicación va a los 21 distritos de la ciudad sabemos donde están todas las farolas donde se colocan las banderolas donde están los mupis casi todos están en el barrio de Salamanca os he de decir como esos espacios que se supone que son públicos tenemos un mapeado gigante de todos esos espacios que no se ven y que no los vemos que es desde donde se comunican la industria y el ayuntamiento con nosotros y a quien se dirigen entonces aquí de repente era realmente la primera vez que conseguíamos llegar a todos los soportes con la idea no de dar un mensaje sino de decorar la ciudad ponerla bonita y convocar algo y otros espacios posibles pues convertir una piscina con gente de natación este te toca a ti este es tú ¿no? ¿no queréis que le demos la palabra al público o seguís vosotros? si hay alguna pregunta y si no continúan ellos bueno un debate que hemos tenido estos días bueno y que tenemos así de semana es la diferencia entre reprogramar y reprogramar para Maral reprogramar significaba volver a programar cosa que se ha hecho muchas veces en veranos de la villa casi siempre haciendo un desafío ¿no? pues a muchos de los artistas de producción propia pues se les invitaba a repensar algunas de las piezas de los trabajos que hacían como y reprogramarlos pero de otra manera ¿no? para nosotros reprogramar digamos dentro de la arquitectura significa cambiar su programa cambiar su función ¿no? entonces ha habido varios casos que bueno lo explicaba un poco antes ¿no? con la idea del despliegue ¿no? como por ejemplo este como usar una piscina municipal para que se haga una especie de espectáculo de danza en el agua con un equipo de natación sincronizada local y que se usa una infraestructura que no está pensada para eso pero se le da una función distinta ¿no? y por un día se produce eso entonces esa tensión también ha sido bonita desarrollarla o por ejemplo el puente pasarela ¿no? donde se hace el desfile de María que Fisserman donde es el público el que desfila y los modelos son las que están quietas repensando un poco la función ¿no? un puente que solamente de paso se convierte en un lugar de estancia bueno y vamos a acabar con este ¿no? lo que pudo ser y no fue pero si queréis lo dejamos aquí para conversar y es que hay varios proyectos que no han salido que los hemos desarrollado y quizá acabamos con la imagen de los fuegos ¿no? que es sí yo creo que hay una cosa muy bonita y es que los nos o sea que nosotros seguíamos imaginando ¿no? como y podríamos hacer esto y podríamos hacer esto y podríamos hacer esto pero una de las grandes leches así como fue cuando propusimos al departamento de movilidad sobre todo a los especialistas de M30 a que nos dejasen dar un paseo por la M30 completa ¿no? 32 kilómetros pero es que nos lo creímos o sea realmente hicimos todo el proyecto llegamos a que eso era como estar en unas como en alguien ¿no? como todos ahí sentados esperando que viniese el monstruo y entonces pero fueron varias reuniones nos sentamos varias veces con ellos o sea que superó unas cuantas etapas totalmente hasta que nos dijo el director general de movilidad nos dijo bueno esto ya necesito el ok de la alcaldesa para que podamos hacerlo porque claro nosotros llegábamos pues vamos coche escoba y entonces el que se quiera ir hay un autobús y en los que no sé cuántos y entonces ahí tal y tal y nos decían no tiene que ser un corte total corte total porque si no no sé qué entonces era todo muy emocionante claro que nos dijeron que no pero yo creo que este tipo de situaciones son las que nos han ayudado también a entender qué podemos hacer o sea el imaginario o sea es muy importante que el imaginario del festival es el que nos ha ayudado a entender mejor quiénes somos y qué es Madrid o sea como hay otra que no hemos traído pero que nos acordamos que lo conseguimos que era un concierto de tecno en el museo de la aviación esto estaba ya con los permisos y todo pero el día antes o dos días antes fueron los atentados de Marsella entonces subieron el nivel de seguridad y entonces ya pues no se pudo hacer hubo que buscar una ubicación alternativa y era Team Genes no era Genes y nada para cerrar los fuegos artificiales que esto es una colaboración entre una pirotécnica y un coreógrafo no al revés entre una coreógrafa Kuki Jerez y José Jiménez de Vulcano y este ha sido realmente yo creo que para nosotros que lo hemos hecho los cuatro años con el mismo equipo el proyecto en el que hemos conseguido como mezclar escala que realmente hemos conseguido que la escala fuese muy abarcable para toda la ciudad lenguaje contemporáneo un cambio de paradigma de cómo observar algo como son los fuegos artificiales los horizontes internos de la ciudad o sea de repente un horizonte que es el abroñigal lleno de contenedores no sé qué justo es el punto donde ves la puesta de sol y de repente ese que es un horizonte muy macarra se convierte en una cosa casi poética ¿no? sí y nada pues esto es ya está muy bonito aplausos bueno si os dejáis hablar y a mí y a nadie pues bueno yo simplemente voy a terminar muy rápidamente lo cual agradezco por otra parte porque al final tenéis claro vosotros por supuesto pero bueno simplemente desde la óptica del usuario también me parece aportar daros ese feedback aportar esa experiencia como usuario como público cultural y como ciudadano sobre todo también porque la acción la programación cultural del espacio público es un fin en sí mismo desde luego pero también para el ciudadano insisto es una herramienta un medio para descubrir la ciudad descubrir esos espacios que yo he conocido muchos espacios de Madrid gracias a Veranos de la Villa tomar conciencia mental de esos espacios es decir interiorizarlos a nivel mental entenderlos aplicar las diversas lecturas con las de funciones podemos aplicar diversas lecturas de ese espacio ligadas a funciones y en última instancia me parece fundamental adherir emociones positivas positivas a esos lugares a través de la cultura emociones que te van a quedar grabadas y registradas por así cada vez que vayas ahí y eso me parece fundamental un elemento fundamental un papel fundamental que cumple la función de la cultura la programación cultural la acción cultural en el espacio público gracias música escucha esto pues ¡Gracias!